Duras es el único país de Centroamérica con un expresidente condenado y preso en Estados Unidos, alcaldes municipales y exfuncionarios de élite juzgados por narcotráfico y un gobierno actual salpicado por un escándalo de presunto financiamiento proveniente de los cárteles de la droga. El más reciente informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, publicado en marzo de 2024 y que recoge investigaciones de 2023, evidencia un grave retroceso en el combate al narcotráfico de estupefacientes. Según el escrito documental, Honduras sigue siendo una importante zona para tránsito de cocaína con destino a Estados Unidos. Las implicaciones, capturas y condenas logradas con el apoyo del gobierno estadounidense en gran medida fueron potenciadas por el autoacordado aprobado en 2013 para incluir el delito de narcotráfico en el Tratado de Extradición con Estados Unidos. El informe antidroga resalta este hecho al señalar la importancia que ha tenido el Tratado de Extradición en la lucha contra los narcos. Un tratado que estará vigente hasta febrero de 2025, luego que el actual gobierno decidiera denunciar el convenio. La herramienta permitió a la justicia norteamericana rastrear mediante las capturas los nexos directos o indirectos con la droga y el crimen organizado. Durante la última década, presidentes, alcaldes, diputados, secretarios y funcionarios de todo color político han sido salpicados por el flagelo del narcotráfico. Las infiltraciones de los capos hondureños en la política llevó a los Valle Valle y los cachiros a proteger o garantizar sus operaciones ilícitas. Los Valle colocaron familiares en cargos municipales en el occidente del país, mientras los cachiros aprovecharon sus contactos para firmar contratos con los gobiernos de turno. Son muchos los alcaldes que, seducidos por las mieles del dinero fácil, convirtieron sus territorios en sucursales de la droga. Entre los ediles acusados por importar cocaína a Estados Unidos, se conoce de Arnaldo Urbina Soto, exalcalde de Lloro, imputado en 2018. Amílcar Alexander Ardón, exalcalde de El Paraíso, Copán, acusado en 2019 por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York. Además, Mario José Calix Hernández, alias Cubeta, exvicealcalde de Gracias Lempira, fue extraditado recientemente por supuestamente participar en tráfico de drogas a gran escala junto a Alexander Ardón, testigo clave de la Fiscalía estadounidense. Otros que han sido vinculados al crimen organizado son Leopoldo Crivelli Durán, exalcalde de Choloma, implicado por el narcotraficante hondureño Giovanni Fuentes Ramírez, quien lo acusó de recibir millonarios sobornos provenientes del narcotráfico. Sin embargo, no hay ningún proceso judicial contra Crivelli por delitos relacionados al narcotráfico. Adán Funes, alcalde de la ciudad de Tocoa, también fue mencionado en Nueva York por el exjefe del cártel de Los Cachiros, Davis Leonel Rivera Maladiaga. Recientemente apareció en el polémico video donde compartía con narcotraficantes confesos. El Edil niega tal vínculo, como también lo hace el exdiputado del Departamento de Colón, Oscar Nájera, quien también ha sido mencionado en los juicios. El informe del Departamento de Estado señala la corrupción como uno de los problemas que aún enfrenta Honduras para el combate contra el narcotráfico, lo que se refleja en los nexos y vínculos entre los capos y la clase política nacional. Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo, tras cumplir una pena de nueve años de prisión en Estados Unidos, logró salir en libertad debido a su colaboración con la justicia norteamericana, al testificar en contra de otros implicados, incluyendo su padre. Fabio Lobo testificó en el juicio que condenó al expresidente Juan Orlando Hernández. El Departamento de Estado también señala que en el sistema de justicia de Honduras prevalece la impunidad. Altos funcionarios de las fuerzas policiales del país han sido cómplices de los narcos. Juan Carlos Bonilla, Juan Manuel Ávila, Mauricio Hernández, Ludwin Zelaya y Carlos Alberto Valladares han sido extraditados por sus vínculos con los capos de la droga. El documento también indica improductividad en el Congreso para promover leyes que luchen contra el flagelo, lo que deja entrever que el combate al narcotráfico no es prioridad para los congresistas. Hasta la fecha, los exdiputados extraditados son Yanni Rosenthal Hidalgo, Juan Antonio Hernández, Freddy Nájera y Midencio Oquelí. El narcotráfico en la política ahora toca el círculo más cercano de la presidenta Xiomara Castro. La reciente denuncia al tratado de extradición por narcotráfico. La renuncia del ex vicepresidente del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, tras conocerse de su reunión con narcotraficantes hoy juzgados en Estados Unidos, solo hace cuestionar sobre el avance o retroceso que tiene Honduras en materia anticorrupción y combate al narcotráfico. Pese a la condena del expresidente Juan Orlando Hernández, el panorama en Honduras no parece cambiar, los tentáculos del narcotráfico se extienden y la justicia norteamericana lo nota. Para ICN Noticias, Tania Galvez.